Oiga, familia de Dallas, Texas, ¡qué gusto saludarlos! La clásica. ¿Cómo se la están pasando? Un grito a las solteras. Todos los que le van a la América. ¿Por dónde se la están pasando? Oiga, el aplauso para Rastacuando desde Colombia. Bendito amor, falle. ¡Franco Escamilla! Gracias, gracias. Qué gusto tenernos por acá. ¿Cómo se siente Rastacuando? ¿Usted es la primera vez en los premios de la radio? Como dijo el perro del que metía un poquito de marihuana, ¡guau! Sí, un poquito. Tengo calor yo. ¿Qué vamos a hacer, Checho? No, pues yo, presentar a un artista o qué. ¿Algo nos trajeron? Nos dijeron que salíamos pero que no había libreto. ¿Un rap? Sí, que si les puedes improvisar algo. Sí. ¿Por qué no improvisa algo usted? ¿Por qué no improvisamos los tres mejor? No, yo ahora estoy bien malo de una rodilla. Sí. No, sí, ok. Cada uno representa su región improvisando. Ok, ok. Suelta la monstrua a ver qué sale improvisando. Que empiece el invitado, Franco, ¿no? Por favor. Va, 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 va. Se grirá un po-pum-pum. Mm, mm, mm. Yeah, yeah. Venga. Voy a improvisar a Sumo el reto. Tengo a Escamilla y tengo a Don Cheto. Con los dos gorditos no presumo. Me siento como árbitro en pelea de Sumo. ¿Sigo yo? Dale, esente, dale. Qué bonito estar aquí en Dallas. Con tanta gente me siento con alas. Se nota mucho que estoy feliz. Con Alex Inten y Marco Antonio Solini. Vamos, Escamilla. Ok, ok. Perdóneme que lo corrija, pero es que debo de ser muy pija, para decirle a toda la raza, aquí el chompiras, aquí el botija. Ok, va. Give it. Chompiras y botija no me causa estrés, pero hoy la cachetada va a ser al revés. Y Escamilla con comedia ya llegó hasta Rusia, pero cantando suena peor que la Chimor Truffi. No, ya. Sí, ustedes tienen que quedarme, olvidenme. No, bacheto. Échale, Don Cheto, ven. Suelta. Es decir, yo, yo, se nota que este parecito trae ganas, pero yo, no, así, vea, vea. Ey, ey, venga, Don Cheto, dice, ah, ah. Ah, ah. Ahí era. Ah, 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 ah. Voy, voy. Ahí está ya, va. Ahí dice así. Suéltala. Ya no respetan estas canas, se nota que este parecito me trae ganas, pero yo vine aquí por esta gente linda y a ver si pego chicle con Belinda. Ah, 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 ah. Wow. Belinda ya se fue Ya se fue Ya se fue Pero a ver Usted dice que yo no lo respeto Ahí se equivoca querido Don Cheto Porque yo lo respeto abuelo Porque es más viejo que Chabelo Improvisando yo no tengo fin Estos tres boxeadores metidos en el ring Después de que yo le ponga uno en la barbilla Escamilla va a quedar necesitando escamilla Y ahora Cheto tira la rima Aprovechemos encima de la tarima Belinda se fue sin kilometraje Porque se le estaba derritiendo el maquillaje Pero no importa, yo sigo tirando la rima Levantándole al pueblo la autoestima Dale Don Cheto de manera muy sencilla Y un aplauso para Cheto y para Escamilla Yo, yo Yo, ahí voy yo Y así lo agarro yo Allá atrás me dijeron tamal Esta no es panza, es puro callo sexual Sigo tirando porque me da igual Yo me parezco a Cristiano Daldal Qué bonito estar con Cheto y Rasta cuando Parece que Woody se está descuidando Pero con ese bello público Me perdona pero huele a baño público De baño público me trata en el momento Debe ser que te está rebotando el aliento Sigo improvisando con mi léxico Donde están las palmas de la gente de México Gente bonita, mi gente mexicana Un abrazo de la gente colombiana Y con este grito la sacamos del estadio Un aplauso a los premios de la radio Bendito amor Buena Cheto Capos, Capos Qué perros están ustedes Pues ya vamonos Ya nos vamos Ya vamonos